El interior está compuesto por 13.000 colectivos y 36.000 trabajadores, y el interior percibe en todo concepto anualmente 46.000 millones de pesos. Es decir que la franja entre el AMBA y el interior es amplísima. Entonces no puede haber esa franja, esa diferencia tan monstruosa, fundamentalmente basada en las diferencias de los salarios. Los salarios tienen que ser uniformes y universales para todos los trabajadores. Nos quieren permanentemente y nos quieren hacer dos tipos de salarios. El del AMBA y el del interior. El medio colectivo de trabajo es uno solo para la actual República Argentina. ¿Y han pedido reunirse con las autoridades políticas, Pérez, además de la Cámara Empresaria? Siempre estamos reunidos, siempre estamos reunidos con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Transporte, siempre estamos reunidos, y con COFETRA. COFETRA es la Federación del Transporte de la República Argentina, es la representativa de los gobiernos de la República Argentina. Es la que lleva las inquietudes de los gobernadores, manifestándole, digamos, lo que pide fundamentalmente el Ministerio de Trabajo Empresaria y lo que pide la Unión Trabajo de Automotor. ¿Y cuál ha sido la posición en la jornada de hoy de COFETRA? Ha aparecido una puntita de solución, esperemos, por eso hay un cuarto intermedio. No, no es que... porque el paso que sigue, si fracasamos, si seguimos fracasando en la negociación, es profundizar la medida de fuerza. Y eso lo queremos evitar, porque como siempre lo queremos evitar. Somos conciliadores, somos negociadores, pero no atentamos contra el público usuario. Nosotros dejamos, somos conscientes que dejamos 9 millones de pasajeros a pie, 48 horas, dos días en transporte. Somos muy conscientes, lo queremos evitar, pero es la última herramienta que nos queda.